Pues bueno, bienvenidos a todos a un nuevo Z-Blog, lo sé, soy consciente, sé que hace poquito tiempo os traje un vídeo de este estilo pero bueno, quería repetir esta fórmula porque sé que estos vídeos os suelen gustar bastante y no os voy a engañar a mí también me mola un montón hacerlo y es que al final considero que son 100% vídeos de la vieja escuela ese tipo de vídeos en los que yo os comento mis mierdas, hablo de mis cosas y dejo un gameplay de fondo pues bueno, a mí me gusta llevarlo un pasito más allá y en vez de hacer el típico vlog normal y corriente pues ya veis que os monto de copiloto y mientras os llevo a algún lado os comento una serie de temas y si os parece guay podríamos comenzar de hecho con la información del nuevo Need for Speed Up bueno, han salido nuevos temas, lo que pasa es que joder, no he querido comentar nada al respecto porque no os voy a engañar es una info muy pero que muy escueta y creo que no daba para un vídeo de más de 3 minutos así que bueno, me esperé a realizar este nuevo Z-Blog y ahora que estamos aquí, pues bueno, si os parece guay mientras os comento una serie de cosas, pues de paso os anuncio todas las canciones que va a tener el videojuego que es la información que acaban de sacar os digo que, bueno, las canciones en este caso creo que sí que encajan un poquito más con la estética y es que en juegos como Need for Speed and Bound del año 2005 había canciones que no tenían mucho sentido a decir verdad, nos gustaron bastante me estoy refiriéndome por ejemplo a los temas de heavy metal pero ¡guau tío! no encajan quiero decir, pensad en el concepto del videojuego coches tuneados, carreras ilegales, policías persiguiéndonos y de fondo, ¿qué música? pues heavy metal era un poco raro, ¿no? pues bueno, ya os digo que con Need for Speed and Bound tenemos canciones que encajan a la perfección y muchos de vosotros diréis ¡ostras, Esplo, qué guay, brother! vamos a tener temitas de los teletubbies pero no, evidentemente por ahí no van los tiros hay que a muchos de vosotros os dar rabia el humo de colores penséis que son dibujos animados infantiles pero bueno, ya os digo que en esta ocasión los temas principalmente van a ser de hip hop a decir verdad, no conozco prácticamente a nadie tío, es impresionante me puse a ver la lista y dije, tío, ¿esta peña quién es? ¿sabes? seré yo porque no me gusta mucho el género evidentemente yo soy el culpable de no conocer las canciones faltería más pero bueno, por aquí os estaré dejando la lista ¿vale? por si queréis echarle un vistazo me parece que también hay una canción por ahí de Umek o sea que también tenemos un poquito de tecno oscuro y en cuanto a participantes hispanohablantes diréis, ¡ostras, Esplo, qué cojones tenemos! pues bueno, a simple vista yo he visto dos tenemos a Rosalía con un tema que desconozco cómo se llama es una canción que ya aparecía en GTA V da mucha rabia, tío es una canción que da mucha, mucha rabia si os digo eso posiblemente ya sabréis cuando os digo la verdad es que Rosalía tiene temas que bueno que sin más valen bien pero esta en concreto, ¡guau! da mucho vasco, tío y la teníamos en la radio de Motomami como os comento, en aquel GTA V y luego por otro lado también tenemos una canción de Bizarrap en concreto la Music Session desconozco qué número creo que es el 51 me parece que es la de villano antillano pues bueno, también estará en el videojuego estas canciones sustituirán a Electro Tumbao que ya recordaréis que yo os comentaba que las canciones en castellano me desconcentraban mucho cada vez que tenía que hacer algún gameplay porque en vez de concentrarme en lo que estaba hablando pues bueno, estaba concentrado en la canción porque entendía el 100% de la letra y era como, brother, no puedo hablar así pues bueno, ya os digo que me va a pasar con estas dos canciones muy probablemente que por cierto, me gustaría también deciros que aparentemente las canciones van a estar bastante mimadas y es que los temas comenzarán con el drop cada vez que comencemos una carrera ¡pum! será el drop y de esa forma empezaremos la carrera con la máxima energía posible y lo mismo ocurrirá al terminar al terminar pasará como en Need for Speed Nitro si recordáis, llegábamos a meta y justamente la canción terminaba por eso mismo os digo que da la sensación de que la banda sonora está bastante mimada y bastante escogida a conciencia así que bueno, iremos viendo todas estas canciones en la serie que os traeré en dos semanas más o menos que no falta mucho para la salida del videojuego como os digo, dejaré los temas de fondo sé que, bueno, quizá no es algo muy inteligente por mi parte porque me pueden petar por copyright pero bueno, es que creo que es algo muy importante del videojuego y quitar los temas es lo mismo que perder una parte muy importante de un Need for Speed así que bueno, si me petan por copyright en alguna ocasión pues bueno, es lo que hay sabéis que no pasa absolutamente nada de todas formas ya sabéis que tengo la capacidad para no callarme o sea que el algoritmo normalmente no me suele pillar por cierto, ya que estamos en este vídeo tíos, dejadme que os haga una pregunta con referencia a la serie sobre Need for Speed Unbound oye, ¿pongo mi cámara o no? es que no sé exactamente qué hacer ya sabéis que siempre que he traído una serie del videojuego nunca he puesto la cámara porque considero que así mola mil veces más pero va, es que al mismo tiempo pienso que en pleno 2022 es un poco mierda ¿no? hacer un vídeo sin cámara y no os voy a engañar por un lado creo que tiene ventajas y es que así los canales random de mierda no me van a robar vídeos que normalmente hay un montón de canales que dicen la historia de Need for Speed la decadencia de Need for Speed no sé qué de Need for Speed y todos los gameplays son míos obviamente sin pedir permiso y eso me toca mucho los cojones y por esa misma razón poner la cámara creo que será una ventaja pero claro, por otro lado me gustaría que vierais el 100% del videojuego así que tengo la duda y nada tío por eso mismo si me podéis poner por los comments que opináis sería ideal yo te diría que es época de naranjas y por esa razón hay tractores así que bueno aquí os traigo un nuevo gameplay de Farming Simulator 2022 está guapo eh evidentemente por aquí no voy a adelantar y nada tío ya para terminar con el tema de Need for Speed and Bow os comento que aparentemente también tendremos vinilos de los artistas ¿vale? que tenemos en el videojuego artistas no me refiero a graffiter me refiero a los cantantes ¿vale? mejor dicho a los cantantes del videojuego esto me recuerda muchísimo a Need for Speed Underground con los vinilos de Mystical los Profes también estaba el Eclipse de Pete y Pablo bastante mítico el cabrón así que bueno vamos a tener algo medio parecido ¿no? como os digo que va a ser la posibilidad de poner un vinilo de Rosalía a tu R34 es un tanto extraño bueno habrá que ver finalmente cómo luce esto así que nada ya cambiando de tema por completo sin que tenga nada que ver os comento que tíos el otro día subí una historia evidentemente a Instagram no subí una historia a Jabo tío ¿te imaginas? bueno como os digo subí la historia sobre el Fiat Panda que bueno ocurrió una cosa que definitivamente hubiera sido muy interesante enseñarosla aquí en un Zetablog y es que el Panda casi muere para que os hagáis una idea el tema es ese que os traje la historia esa y muchos de vosotros me habéis preguntado a decir verdad es un tema que ya tuve ocasión de aclarar por Twitch lo que pasa es que soy consciente que no muchos de vosotros me seguís por los directos y por esa misma razón he pensado que en el día de hoy os puedo contar mi anécdota de cómo casi muere mi coche es decir el Fiat Panda el otro el Zeta no que el Zeta es el protagonista del día de hoy pero bueno creo que el Panda también se merece algún que otro momento de gloria en el canal e incluso ¿por qué no? algún vlog volaría mucho hacer un vlog con el Panda lo que pasa es que tiene mucho más ruido de fondo ese coche la verdad es que la insonorización es nula así que bueno ya veré si me apaño bueno en cualquier caso como os comento pasaron cositas pasaron cositas aquí últimamente está lloviendo de locos hace crema raro de hecho ves esta mierda de pájaro pues bueno esa mierda ya estaba en el anterior Zeta Vlog que fue hace unas 3 semanas explowarro lava el coche hijo de puta de no sé qué no si tenéis razón la movida es que como está lloviendo todos los días no me he puesto a lavar el coche y en esta ocasión no llueve sería un día perfecto lo que pasa es que hay mucho viento tío es horrible bueno el tema resulta que me tocó dar una vuelta con el Panda tenía que hacer una serie de cosas era el sábado de la semana pasada creo el sábado o el domingo te diría que era el sábado y de repente se puso a llover y dije ah mira que bien se me va a lavar un poco el coche por encima todo de puta madre tal empezó a llover las cotas empezaron a ser bastante gordas y de repente fue granizo tamaño dinosaurio o sea locuras pelotas de golf y yo va tío me cago en la puta era una carretera como esta vale para que os hagáis una idea no había árboles alrededor y era como va tío donde me meto me quiero esconder no sé qué hacer sabes me puse bastante nervioso dije ojalá esto lo estuviera grabando porque creo que sería un vídeo muy guapo para el canal de youtube iba yo a 10 por hora porque pensé si voy rápido el impacto del granizo será mayor así que voy a ir con muchísima calma pero al mismo tiempo pensaba tío es que me quiero ir de esta zona quiero correr pero no quería correr era un momento tío agobiante me daba mucho miedo porque daba por hecho que el cristal se iba a romper es que no sois conscientes de las bolas que había ahí y dije tío nada el cristal se va a romper se va a romper 100% doy por hecho ya que la carrocería está apoyada pero el cristal se va a romper y eso da mal rollo porque se me rompa esto y me empieza a caer piedra tanto a mí como al interior del coche a ella sí que sí me rayo sabéis entonces nada tío os comento que finalmente no ocurrió nada al respecto pero evidentemente por esto no muere un coche como mucho muero yo sabes a base de piedras la cosa es que bueno cuando llegué a un pueblo vi una gasolinera la típica gasolinera que hay nada más entrar a un pueblo y decidí meterme abajo porque el granizo se estaba volviendo a coger ¿sabéis? ¿y qué ocurre? que cuando fui hacia abajo dije venga va pues el tirón de repente brother se lió una no tiene sentido no tiene sentido lo que ocurrió ahí porque sí en efecto el agua empezó a subir por encima del capó y yo hasta luego hasta aquí llegó el panda qué puto subnormal claro yo no me conozco el pueblo yo que sé que era tan hondo ¿sabes? me metí ahí y lo dicho conforme entré fui del tirón ¿sabes? me fui rápidamente corriendo no quería quedarme en ese sitio porque creo que el panda hubiera muerto al 100% de hecho me paré y el coche se quería calar en punto muerto empezó a salir vapor de agua por todos los agujeros de un coche y a día de hoy funciona bien es decir como os dije en la historia que subí en Instagram le cayó un montón de piedra se inundó se la peló al 100% y funciona como el primer día es increíble el panda no tiene ningún sentido así que bueno si os parece guay vamos a cambiar otra vez de tema y os voy a comentar otra historia que precisamente subí también en otra historia de Instagram que también tuve ocasión de aclarar en los directos que hago por Twitch pero bueno como no todos me seguís pues os la voy a decir por aquí ¿vale? y es que os dije que me compré un nuevo ordenador todo ello para el nuevo Need for Speed and Bound quiero subirlo en Ultra me daría muchísima ilusión después de mucho tiempo esperando por fin esta tarde vamos a comenzar la preparación de la C15 tengo por aquí todas las cajas que me han ido llegando esto será el 2JZ si no me equivoco esta caja no recuerdo que era ah bueno claro esto sería el reador Misimoto por aquí tengo el escape Borla y bueno si veis que dejo de hacer directos y vídeos es porque todo esto explota y bueno no puedo continuar haciendo contenido como veis lo he llamado C15 entenderéis por qué cuando esté terminado ¿vale? y es que es blanco y cuadrado es una puta C15 en serio y es un pepillo el ordenador igual que una C15 lo dicho es que tiene muchísimas similitudes les comenté que si no hacía más directos era porque el ordenador iba a petar en efecto esa noche no hice directos petó el ordenador bueno el ordenador no no de momento pero si es verdad que algo hizo clunch y el ordenador no está montado a día de hoy es increíble así que bueno continúo con mi viejo confiable de toda la vida que la verdad me mola muchísimo al igual que esta carreterita tío no está nada mal nada mal bueno la cosa es esa que tengo intención de montarlo antes de que salga un nuevo por Speed and Bound pero se rompió una pieza no es que se rompiera es que llegó rota hay dos piezas que llegaron rotas por un lado un cable un cable que va de la fuente de alimentación a la placa base es un cable que hace clic pues no hace clic se mete sin el clic pero igual se mete bastante bien paso de la movida no voy a liarme a arreglarlo y luego por otro lado lo que sí que me ha tocado arreglar es una pieza que se llama backplate que bueno ya habría que atornillar cuatro tornillitos y uno de ellos tiene la rosca pasada y dije tío paso me compro una nueva backplate de esas que eran 6 euros en Amazon y funcionando porque a decir verdad hacer chapuzas y tal con un nuevo ordenador me daba mucha mucha pereza así que bueno esta es la historia para que sepáis por qué razón todavía no os he subido nada del nuevo ordenador porque os comenté la historia esa de que si no traía más directos era porque el ordenador se petaba y casualmente resulta que no traje directos entonces puede ser que alguno de vosotros digáis no, peto pues bueno aquí aclaró el tema ese el ordenador en principio estará listo esta semana si no se peta nada más y ya os subiré una historia o ya os lo comentaré por aquí o por donde sea por si queréis echarle un vistazo y bueno aprovechando que os estoy hablando de los directos pues bueno creo que estaría guay que os mostrará esto de aquí esto no si puede ser esto en principio por aquí debería de tener bueno vete más lejos si puedes debería de tener esta movida que me la he comprado para hacer directos directos distintos y es que habitualmente los hago de videojuegos de coches y si no pues bueno a lo mejor miramos coches de segunda mano o alguna cosita pues bueno esto es para ponérmelo en la cabeza es decir que ya intenté ponérmelo y casi me ahorco esta pieza tiene bastante maldad y lo podríamos usar pues bueno para hacer un directo lavando el coche aprovechando que tenemos mira que magnífica mierda es brutal eh me mola mucho tío le he cogido hasta cariño y por qué no incluso hacer un video pop ¿no? que se llama es decir ponerme esto en la cabeza y que vosotros conduzcáis el Z o un vlog de este estilo ¿vale? en vez de con la cámara ahí pues bueno con la cámara en mi frente y que de esta forma veáis lo mismo que veo yo ¿no? porque muchas veces os digo hostia mira ahí por ahí un no sé qué y no lo veis ¿sabes? es lamentable así que nada tío si os ha molado el video pues bueno ya sabéis podéis dejar un buen me mola y de esta forma os seguiré trayendo más Z-Vlogs espero que os lo hayáis pasado bien en el día de hoy y nos vemos en próximos videos cuídense adiós